Buenos días, queridos compañeros, amigos. Bienvenidos otra vez a las sesiones de Stata de Toda Cronometría. Hoy daremos un video un poco más rápido, un poco rapidito. Vamos a ver cómo podemos encarar esta sesión. Voy a utilizar unas diapositivas que he preparado un poco hacia el, para este día. Vamos allá. Existen dos o tres comandos muy útiles en Stata para manejar bases de datos, que es Appen, Merge y Collapse. Appen va a añadir casos, Merge va a añadir variables y Collapse va a ser agregados de estas variables. Luego está esta manera. El comando Appen, como decía, va a agregar datos, va a ir agregando observaciones, si quieren llamarle. Fíjense que tenemos este tipo de identificación, Master User. Master siempre va a ser la base de datos que esté en memoria y Usen va a ser la que está para usar, que está en base de datos guardada en el disco o en algún otro lado. Lo que se suele hacer es utilizar este tipo de comandos para añadir siempre observaciones. Va a crecer la base de datos. Fíjense que con UseOneList utilizamos y creamos una completa base de datos con más de cinco observaciones. Por otro lado, el comando Appen puede utilizarse con diferentes información. Puede ser de que en una base de datos existe una información y otra no existe esa información y necesitamos añadir. A ese caso se denominan la creación de los casos perdidos. Depende de la base de datos que estemos utilizando. Nos pueden ser útiles o pueden ser desastrosos. Pero imagínense si digamos es una base de datos de consumo de bienes como zapatos rojos de mujer. Entonces en esta base de datos hay hombres y mujeres. Entonces no es lógico que todos los hombres consuman zapatos rojos de mujer. Puede ser que hayan comprado para regalar o diferentes situaciones o simplemente no tendrían que estar en esa base de datos. Pero eso indica digamos que puede existir bases de datos con Missing. Hay una extensa cantidad de datos y de información que tratan este tipo de variables perdidas. Master Using. Hay que acordarse que Master es la denominativa de la variable objetivo que mira el Stata para identificar qué base de datos está en memoria cargada. Master solamente significa que es la que estás viendo en pantalla. La que has cargado en pantalla. La primera. La que te interesa primero. Si. Las demás serán las que utilices para añadir información. Entonces esas las otras se denominan Using. Combinadas datos Merge. Merge tiene diferentes maneras de combinar bases de datos. Si necesitas más tiempo puedes hacer pausa este video y puedes ver la descripción de cada uno de los casos. ¿No? Generalmente lo que vamos a utilizar es uno a uno. O sea en base de datos con el mismo identificador y uno a uno. Y el otro de múltiple a uno. ¿Sí? Pero se puede utilizar de distintas maneras. Entonces cada vez que se utiliza el comando Merge en la base de datos resultantes se crea una nueva variable. Esta nueva variable se llama Merge y tiene un número delante de Merge. Y ese número identifica qué tipo de unión se ha hecho. O Apple. ¿No? O sea. Generalmente es Merge. ¿Sí? Es para Merge. Combinando de datos a uno a uno con una variable identificadora. Estas variables identificadoras pues tienen que ser justamente la misma en las dos bases de datos. En este caso en One y en Two está identificación como tal y identificación como tal. Si se fijan no son las mismas filas digamos ¿no? Milicolumnas porque estamos añadiendo variables ¿no? Estamos en edad, mujer, peso. Entonces la base de datos en memoria la nueva que se va a crear es edad, mujer, peso. Y una variable adicional del Merge donde nos va a decir qué tipo de unión se ha hecho. Generalmente esta es la salida de status. ¿Sí? Para hacer con list para ver qué hay ahí. Sale esta información ¿no? Cuando se hace el Merge. ¿Sí? Al final. Pero también podemos hacer un list con la nueva base de datos y nos va a salir la variable Merge y qué tipo de unión se ha hecho. Si queremos quedarnos solamente con la base de datos que hemos completado información, o sea que nos eliminamos los Missings, podemos hacer la KeepIfMerge igual a 3 y decimos que solamente nos quedamos con esas machadas digamos que son 3. Combinando de un identificador con múltiples identificadores o múltiples a 1 ¿sí? Por ejemplo, estudiantes y colegios ¿no? Estudiantes solo hay 1 ¿no? Y colegios hay 1 también. Y mixtos y ciudad ¿no? En este caso. Entonces, aquí el hecho está en que tenemos un individuo que sería 1 ¿no? Aquí 1, 1, 1 es la misma persona. 2 es otra persona, 2, 2, 2 ¿sí? Pero fíjense que 1 ¿sí? Tiene 3 campos de información. IDP, 3 campos. Y su código ISFES tiene 3 códigos también. El individuo 2 solo tiene 2 de ellos ¿vale? Y en la base de datos que queremos añadir, que queremos hacer el Merge de colegios, hay el identificador por persona. Hay solamente una persona en cada colegio y en cada ciudad. No tenemos clones todavía. Entonces, además que el clone tendría su número adicional ¿no? Así que sería igual otra persona. Entonces, el... Este es 1, 2, 3 por individuo. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta base de datos va a combinarse con múltiples observaciones. Y nos queda este resultado. Fíjense que aquí están repitiendo, digamos, si quieren llamar para el individuo 1 el 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque obviamente es la misma ciudad. Asegurándonos de que los identificadores son únicos. Aunque el comando Merge les informa de que los identificadores son únicos, muchas ocasiones es indipensable saber si realmente lo son. Y hay varias modas de hacerlo. Si no es una base de datos muy grande, puedes utilizar el Duplicate Report ID. Y te da un reporte de cuántas IDs hay similares. Si no lo es, si es muy grande, puedes usar el CodeBook o puedes usar el EASID ID. Pero todos ellos te van a dar un informe, un reporte. En general, una sola variable identifica las observaciones. La cédula, el nombre de variables, pero en algunos casos, toma más de una variable para identificar. Por ejemplo, las encuestas de hogares y otras que veremos. En la vida real, veremos muchos tipos. Entonces, por ejemplo, la encuesta continua de hogares, que se llama así. En algunos de los países se llama así. En otros, un poquito diferente. Pero después de que se ha homogenizado en el siglo pasado, en la década de los 90s, 80s, se llama contrauniones de las Naciones Unidas. Entonces, Anion va a utilizar estos nombres, pues más o menos se llaman de esa manera. Entonces, si creemos los identificadores de personas son únicos, en ese caso vemos este, que llamo, listo, ¿no? Sí, este, este, este comando. Usando Appen y Merge. Appen y Merge son útiles para combinar bases de datos. Son útiles aún así si solo tenemos una base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una sola base de datos, pero en esa base de datos está totalmente desagregado. Fíjense que hay edad del esposo, ingreso del esposo, edad del esposo e ingreso del esposo, ¿no? Entonces, hay una sola casa y está el identificador de familia. Entonces, lo que nosotros queremos es, tenemos seis variables y una observación por pareja. Y en la otra, queremos nosotros, nuestro objetivo es cinco variables y dos observaciones por pareja. ¿Vale? Entonces, persona sería uno si es esposo, cero si es esposa. Y si tiene casa sería uno, y si no tiene casa, pues es un cero. ¿Vale? Es así. Y el ingreso, el ingreso va a ser el ingreso. Pero va a estar machado para esposo y esposa. Eso está fenomenal. Entonces, lo que hacemos es crear, primero, con nuestra master data, que sería cualquiera de ellas, que en este caso sería master data, donde está toda la información desagregada, hacemos un... Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Ustedes pueden inventarse otra. Pero, por ejemplo, hacemos un renombre de Hedad por edad, rename Hing por ing, y borramos Hedad y Hing. Generamos una persona, que esto será uno escalar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la guardamos como maridos. Hacemos lo propio, pero para mujeres, y la salvamos con... que se llama esposas, ¿sí? Entonces, tenemos ya dos variables, o sea, dos bases de datos. Una que es maridos y otra esposas. Son dos bases de datos. En realidad, ya tenemos tres. Tenemos la master, la original, tenemos la maridos, y tenemos la esposas. Luego, vamos a unirla. Usamos maridos, clear, ¿no? Por decir algo, podríamos utilizar esposas también, no hay problema en ello. Y hacemos un append usando esposas, ¿sí? Y ya tenemos una base combinada, de esta manera, con la variable que queríamos, y con los correspondientes valores que queríamos. Este otro comando collapse es mucho más útil, ¿sí? Para datos agregados, por ejemplo. Nosotros queremos tener datos agregados de ciudades, por ejemplo, ¿no? De... No sé. Si tenemos, digamos, individual y queremos saber dónde viven, cuántos viven, y queremos saber estadísticas agregadas, pues, puede ser una manera. Por ingresos de personas pertenecientes a hogares y queremos una base de datos de ingresos promedio o totales por hogares también, o por ciudades, ¿no? Depende de lo que queramos, ¿no? Porque, por ejemplo, una base de datos de ingresos de condiciones de vida es por personas. Entonces, queremos nosotros saber, en su región, la distribución salarial. Entonces, podemos hacer este tipo de collapse, ¿vale? Entonces, la base de datos, tenemos en este ejemplo, ¿sabe? Si recuerdan que todos estos datos, estas informaciones, las tenemos mucho más desarrolladas en nuestros cursos de posgrado en todoeconometría.com. Entonces, tenemos bases de datos, ejemplos, videos, tutoriales, y personal que se va a encargar de estar en los foros y quizás en llamadas, dependiendo el caso, para ayudarles a entender todo este tipo de situación. No me contiene información de género, estrato, departamento, atlántico, esta es la distribución de la base de datos. Entonces, queremos una base de datos que tenga el valor promedio de los resultados de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Por departamento. Entonces, es collapse, mean, la media, ¿no? Aquí podemos utilizar todos los, aquí, si usamos help, mean, help, collapse, podremos ver qué tipos de estadísticos podemos calcular. Y podemos utilizar varios, no solamente uno por uno, sino podemos utilizar varios resultados de matemáticas por el departamento y el colegio. Otro ejemplo sería, queremos una base de datos que tenga el valor promedio de los resultados de matemáticas por género. Lo mismo, ¿no? Collapse, mean, res, mate, coma, by, género. Entonces, sale un resultado de esta manera, ¿sí? Pero la base de datos que va a cargar es una base de datos diferente. Fíjense que tiene 11.074 observaciones. Y a ver, no sé si aquí estaba, no tenía el, no teníamos el valor de cuánto tenía el 200. Pero, en este caso, se debería reducir, obviamente, ¿no? Si eran más observaciones, se reducir a menores observaciones porque es agregado. No estamos haciendo, por ejemplo, niveles agregados. Bueno, por ejemplo, aquí está el, queremos una base de datos que tenga el valor promedio de los resultados de matemáticas para cada departamento, es lo que estamos haciendo. Por departamento hacemos un list y el departamento nos va listando todos los departamentos de la ciudad, de las ciudades y sus resultados promedio, el score por ciudad. Queremos una base de datos que tenga el promedio y el valor máximo del puntaje en matemáticas para cada género y para cada departamento. Entonces, fíjense que se puede sacar varios estadísticos a la vez, ¿no? Media y valor máximo. Este help collab ya les comenté hace un momentito. Se puede definir los agregados con más de una variable, género y departamento. Pero estas tres barras que están aquí en el comando sirven para partir la línea de comando en un solo, no es una línea, para que esta TAI lo lea como una sola línea. No lo suelo hacer porque leería, digamos, como si toda la base de datos hiciera solo un comando. Pruébenlo, ya lo verán. ¿Sí? Ya hemos visto en otros videos otras maneras de partir el que se llama la sentencia. Si no se usa la opción buy, collapse calcula el agregado para los tres departamentos promedios de los resultados de matemáticas de todos los estudiantes en los departamentos. Eso es importante. O sea, hay que decirle por quién. Si no, él lo va a hacer por los tres primeros. Por favor, depende de la versión. Entonces, aquí está lo que habíamos hecho, lo que habíamos pedido. El género, el departamento, la media y el valor máximo. Esta es la ayuda de collapse. Esto es muy útil. Aquí pueden ver los tipos de valores o de estadísticos que podemos calcular con esta variable. Y, pues, eso sería todo. Que si no, resumen. Aquí está aquí. Ustedes sí tendrían que combinar múltiples bases de datos, identificar qué es master using en toda la vida, evaluar si los identificadores son únicos y generar bases de datos a nivel agregado. Muchas gracias por acompañarme este día. Como les he comentado, yo les tengo un pequeño regalo, ¿sí? Que es, por ejemplo, vamos a utilizar esta base de datos que es la base de datos de, bueno, vamos a volver otra vez que es de SysAuto. ¿Dónde está? Sí, SysAuto. ¿Dónde está? Ah, hoy se ha vuelto. A ver, un segundo. Ahí está. Ah, esta es la base de datos que quería usar y esta es la función que quiero utilizar. ¿Vale? All possible, regress, mpg y todas las variables que tenemos acá, ¿no? Incluso puedo incluir aquí está, no sé si está el gerratio, vamos a ponerle el gerratio también. No estaba. Clench está, lench, lench está, lench, wait, está. Vale, vamos a ver si funciona. Vamos en T. Should be not possible. Vale. A borrar el gerratio. A ver si. Vale. Ya les explico por qué ha salido ese error. Bien. ¿Qué hace esta? Nosotros si decimos help all possible, tenemos, por ejemplo, la ayuda de Nixcox, ¿no? Nixcox, ya saben que es un gurú del Stata aquí en todo lo que es StataCorp, en los foros y demás. Entonces, él ha creado este tipo de programita. Tengan paciencia, mírenlo, hagan eso y estudien un poquito qué es lo que quiere hacer. Pero yo les explico. En ocasiones es muy interesante utilizar este tipo de ayudas si no conocemos el contexto en el que estamos regresionando o queremos hacer una regresión. No es lo más óptimo y desaconsejo su uso, pero puede ayudar. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros un regresor, dos regresores, tres, cuatro, cinco, seis, y queremos utilizar el mejor modelo para explicar la variabilidad de la variable dependiente versus lo que explican las variables independientes y no conocemos el contexto. entonces este tipo de programas como al posible también lo puedes programar tú haciendo un poquito de programación con locales y globales con macros en Stata para que te dé este tipo de resultados un poco más vistosos. Se pueden hacer varias cosas. Pero este me parece muy interesante, muy rápido y ya está hecho por Nick Cox y pues ya está. Fíjense que aquí el primer modelo es solamente con la constante nos da una raíz cuadrática media de este valor y su r cuadrado es de este valor. Entonces ya saben que nosotros podemos escoger los modelos que tengan la menor raíz cuadrática media el valor y el mayor r cuadrado pero no es la única manera. También podemos utilizar el acaike podríamos utilizar otro tipo de relaciones en todo caso. Ahora fíjense que este es los modelos ha hecho 54 modelos cada uno por grupos miren con 2 regresores con 3 regresores con 4 regresores con 5 regresores y un modelo con 6 regresores. El modelo con 6 regresores tiene este valor de la raíz cuadrática media y este valor del r cuadrado. Si nos fijamos 822.822 es menor es un valor aceptable pero por ejemplo si hacemos eso reg vamos a copiar la variable copiamos esto Amigos, fíjense Obviamente tiene un valor de su raíz cuadrática media Tiene un aire cuadrado De 66 como lo saca acá Pero no te dice si es significativo o no Por ello, no es muy útil Digamos en ciertos aspectos utilizar un modelo de este tipo O sea, una ayuda de este tipo Si no conocemos el contexto Y al final nos va a sacar un resultado que no es significativo Es significativo es weight Nada más en este modelo Entonces es útil Te ayuda, pero con mucho cuidado Esto lo hice porque alguno me pidió ¿Cómo puedo yo hacer un programa o algo Para hacer múltiples regresiones Y probar uno por uno Si es así Se puede modificar el programa de All Possible ¿Sí? ¿Tú puedes crear un programa diferente Para que te haga lo que tú quieres? Sí, perfecto Pero eso ya será Tenemos nosotros como en programación En Stata En lo que es nuestros videos Y nuestros materiales En todoconometría.com En los postgrados que puedes escribirte Pues los vas a aprender Y vas a aprender esto Y muchas otras maneras De programar a nivel muy alto Pues nada Yo les espero la próxima semana En la misma hora Y aquí En todoconometría.com En Facebook Y espero que les haya gustado este video tan corto Y nada Que tengan un buen fin de semana